Próxima estación, wherever tomorrow Raspberry Pi Party Los sobrenombres son aquellos que se les ponen a las personas Según sus caractéricas físicas O alguna experiencia que les hayan pasado por ahí Por ejemplo hay apodos universales Como el gordo, el flaco El negro, el blanco El chaparro, el alto El feo, el wherever tu morro ¡ahan mamá! Yo ya corté con la chava esa hace un año Pero ahorita ya estoy como abierto como a algo, ¿no? Pues ahorita que platicas eso Yo igual, yo igual ando como viendo ¿Qué onda, no? ¿Qué pasó, Mariana? ¿Cómo estás? Güey, estamos platicando, porfa ¿Sí nos puedes dejar tantito, porfa? Ay, hola, muy bien, muy bien ¿Y tú? Ay, yo estoy bien, pero... Ay, cálmate, tú pinche cacotas Este güey le dicen el cacotas, güey ¿El qué? El cacotas Es que una vez, no manches, que fue a mi casa Pinche trozos, ni se iba así Ni cortándolo Eso es una regla no escrita Y es de caballeros, jamás le digas Un apodo a una persona Si es que está ligando Ay, mi amor, es que... ¿Cómo se va a llamar? Ay, ya sé Que se llame Gabriel Ese es el que más me gusta de los 300 nombres Que hemos buscado Gabriel, es así como de la iglesia Como es el ángel ¿Cómo ves? Es hermoso ese nombre, es hermoso Es ideal para nuestro hijo Será un ser lleno de vida Creo que después de estar dos años intentando tener un bebé Y ahora teniendo el nombre perfecto Va a ser un niño hermoso Hermoso Ese pinche chango ¿Qué pasó, Monquiquí? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya viste? Ese se parece al del planeta de los simios Hola No importa que tus papás se tarden tres años poniéndote un buen nombre Si te ponen un apodo, te chingaste Y el problema de un sobrenombre o un apodo es que así te pueden llamar toda tu vida Hola, me llamo Liliana Hola, ¿qué tal? A mí me dicen el Pelos Qué curioso, oye, te ves muy bien, eh, te ves muy bien Hoy cumplimos dos meses de novios, Pelos Ya sé, hermosa Al mes sabía que tenía que andar contigo Y ve, es el tiempo más bonito que he vivido Mira lo que dice Pelos y Liliana Ay, no Qué hermosa eres, eres Guau, me encantó Me encantó Muchísimas gracias por el regalo Liliana, solo te quiero decir que Si te quieres casar conmigo Pelos Claro que sí, acepto Te amo, Pelos Ahora Liliana, debo preguntarte ¿Aceptas a... a... ¿Cómo se llama? Se llama... Se... Se llama... Pelos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es posible que después de cinco años no sepas mi nombre? ¿Qué te pasa? Me llamo... Pelos, Pelos Me llamo... ¿Cómo... ¿Cómo me llamo? Pasas tanto tiempo así que olvidas tu nombre Es que es frustrante que las personas no conozcan tu verdadero nombre Y te llamen así como con un sobrenombre así Como... Pelos, tu mono Me llamo Gabriel Aunque lo curioso es que hay personas que prefieren que les digan un apodo a su verdadero nombre Oye, ¿cómo te llamas? Te voy a decir, pero no te vayas a burlar, eh Me llamo... Jesús Manuel Ay, pero ¿por qué burlarme? Está súper bonito tu nombre Ah, pues que... A mí me caga que me digan Jesús Manuel Me cagan Prefiero que me digan por mi apodo Ay, no, no, no Mejor te digo por tu apodo ¿Cómo quieres que te diga? Sí, sí, mejor por mi apodo Mmm... Dime... El escroto peludo Y tiene toda la razón Jesús Manuel es un hombre horrible Mejor que... Te digan Licenciado escroto peludo ¿A poco no? Se oye más chido En todos lados siempre hay alguien que pone los apodos Y es el güey más feo Y por lo general es el más ofensivo de todos Güey, ahí va el... Ahí va el taza, güey ¿Ya viste? ¿Y por qué el taza? Porque nada más tiene una oreja, güey Oye, no mames No te burles de eso Es algo bastante feo que te burles así ¿Qué? ¡Ey! ¡Ese trozo! ¿Y por qué el trozo? ¿Qué no ves, güey? Nada más tiene el puro torso, güey No tiene ni piernas ni brazos No mames Te pasas de verga Eres un manchado, güey ¿Qué pedo ese ácido? ¡Fólico! Y así podría estar toda la vida Pero eso sí Si le llegan a poner un apodo ¡Uy! ¡Aguas! Tampoco no te parece, güey ¿Sabes qué? Eres una mierda Siempre has de sentir mal a la gente, güey ¡Ah! ¿Pues qué, güey? ¿Pues qué? ¿Pues que ellos también me pongan un apodo? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues 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 eres un papanatas No, no mames, güey Te pasaste de... Ya los me llevo así contigo, güey Pafanatas, ¿por qué? Hay muchísimos tipos de apodos Pero hay personas que se creen chistosos Poniéndole apodos a todo mundo Ese tiene cara Cara como de escritorio ¡Ey! ¡Ese es el escritorio! Ese Ese se parece a... Se parece A una cortina Ese se va... Le voy a decir a cortina ¿Y saben en qué acaban trabajando ese tipo de personas? Y aquí viene el velocista Y aquí viene por la banda ¡Oh! Centro, centro Muy, muy abierto Yo le puse el velocista Oye, perro Bermúdez ¿Y por qué le pusiste el velocista? ¡Ah! Le puse el velocista Porque ¡Es muy veloz! Así es Terminan de comentaristas deportivos Hoy presentamos El rincón ¡Del apodo! Hoy aprenderemos algunos apodos El Comal Porque calienta puras gorditas El Power Ranger Porque se revuelca con puro monstruo El Jared Borghetti Porque hace un chingo no se la mete a nadie La Quesadilla Porque te la echas doblada Zapatos de goma Porque es el pelón con suelas de hule La Gel Porque te pone dura la cabecita La Rambo Porque ella solita se echa un ejército La Maracaná Porque le caben un chingo y parados La cantante de la academia Porque nada más para los palenques ¡Sí sirve! ¡Cachorros! Y hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan divertido Y aunque este video es para entretenerlos Y hacerlos reír un poco Espero que estén en sus casas Muy a gusto Así en sus cibercafés En sus celulares Que estén pues bien ¿No? Pero ¿Saben qué? Hay personas que no están bien en ese momento Como son las personas de Veracruz De Puebla sobre todo Y otros municipios Y otros estados Que les ha llovido bastante También en Chiapas En Tabasco La verdad es que Nos está yendo bastante mal en México Con esto de los desastres naturales Y bueno Solamente les quiero pedir de favor Y no se los voy a agradecer yo Sino las personas A las que ustedes pueden ayudar Acá abajo les dejo La dirección Del número de cuenta Y qué cosas pueden mandar Para ayudar a Pues a los mexicanos Este mes de septiembre Que celebraron la independencia Y muy felices Y muy contentos Y todo Súper chingón Creo que la mejor manera De hacer sentir Ese apoyo mexicano Y ese orgullo mexicano Es apoyando a nuestro país Así que bueno Acá abajo les dejo Todas las instrucciones Las direcciones Y si no Ustedes búsquenla Porque de verdad Es que se necesita Así que Nos vemos Cuídense mucho Y si tienen internet Ahí nos vemos Abre las piernas Perro rovalera Chúpame un huevo Perro rovalera Abre las piernas Perro rovalera Chúpame un huevo Perro rovalera Abre las piernas Pónmela de arete Ah Chúpame un huevo Clord Tendencia Clord Tranquí sur